Paradójico, blanca, el polvo blanco que se convierte en humo negro ahí en zona de Chacoí. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Textualmente, Roberto, millones y millones se han convertido en vapor negro. Aquí en la zona de Cacupemí, bajo Chaco, donde estuvo el fiscal Alejandro Cardoso, también el juez Doldán, que es el juez de esta causa, de la causa de la operación Dulzura, en donde se incautó 4.013 kilos de cocaína. Rápidamente y en menos de ocho días ya se procede a la quema por una cuestión de seguridad. Sin embargo, se hizo como anticipo jurisdiccional de prueba. Cada bolsa se volvió a pesar y se volvió a hacer un análisis primario de campo. Aún así, unas cuantas bolsas, Roberto, van a seguir siendo resguardadas para el momento en que se realiza el juicio oral. Pero hasta ahora hay dos detenidos. ¿Recordás? El primer detenido era aquel hombre, Juan de la Cruz, que ya tenía precedentes por intentar meter droga, marihuana, específicamente en la Argentina. Juan de la Cruz que ya se ordenó la detención del mismo. Y ayer hubieron otros procedimientos. Sobre esos procedimientos y la situación del detenido, hablamos con el ministro de la Senat, Jalil Rachid. Hay muchos nombres, muchas empresas. Obviamente se obtiene que ser analizado ya con el ministerio público y hay demasiada información. A partir de los procedimientos, aparte de la información que ya manejamos con los procedimientos, ayer recabamos mayores datos. ¿Hasta ahora con suelo detenido hay más órdenes de captura que se tengan que dar cumplimiento? Yo creo que ya es a cargo del ministerio público, pero estamos trabajando juntos y, como te dije, hay mucha documentación que pudimos observar ayer y hay muy buena información que vamos a trabajar. ¿Cocaína de Perú? Es buena pregunta. Entiendo que dio positivo casi de inmediato y existe una estructura que trabaja Perú-Bolivia para traer droga a Paraguay. Lo que sí puedo decirte es que estamos detrás de algunas líneas de investigación. Eso hace que con eso te quiero dar a entender que hay pistas que estamos observando, un poco analizando y eso nos tira ciertas tendencias del origen de esta sustancia, pero por de pronto no puedo dar mayores datos. Hablaste, Blanca, de dos personas. ¿El chofer y la segunda quién es? ¿Cómo? Hablaste de dos personas imputadas. ¿El chofer y la otra quién es? Ayer hubieron allanamientos en la zona de Areguá y hay una persona que figura como miembro de la asesoría jurídica de esta empresa que esta mañana tendría que prestar declaración. Estamos hablando de Chococue, una empresa que aparentemente se había vendido hace poco tiempo y que tenía un nuevo directorio y que es la encargada de hacer esta remisión de la droga a la zona de Bélgica. Pero acaba de terminar ya el procedimiento. Recién el juez ya venía de la zona de la quema. Ya se están cerrando las documentaciones. Ya lo que queda es el último vestigio del fuego. Vamos a ver si podemos hablar. Doctor, podemos hablar un segundo. Terminó el operativo. Y saber también sobre el pedido de prisión para el conductor, para Juan de la Cruz. Sí, eso ya fue decidido el día de ayer por el juzgado. Se ha decretado la prisión del mismo y se ha solicitado especial resguardo de seguridad al Ministerio de Justicia con relación a su prisión preventiva. Él, de acuerdo a lo presentado por el Ministerio Público, ¿cuál sería su grado de involucramiento? Bueno, en realidad el Ministerio Público primariamente lo imputa por tenencia sin autorización y asociación criminal en torno al tráfico de drogas. Básicamente esos son los hechos punibles que describen en la imputación la fiscalía. ¿El pedido de resguardo al Ministerio de Justicia es ante la posibilidad de que pueda ser silenciado antes de que se llegue a juicio oral? Claro, eso siempre es un peligro latente, más todavía teniendo en cuenta la cantidad de droga incautada y evidentemente la peligrosidad de estos grupos criminales. ¿Coincide el último mensaje con lo pesado ya en la cocaína? Sí, coincide. Bueno, sigue hablando el fiscal Osmar, legal envió directos sustancias de este procedimiento de coma, de la quema, perdón, de la cocaína incautada. Blanca, recuperamos el contacto en cualquier otro momento. Muchas gracias.